¡Suscríbete al canal! Vamos a conocer un poquito sobre su vida, las películas en las que ha aparecido, quién le ha interpretado y cuáles son las diferencias que hay entre el Nosferatu y Dracura que luego se hizo muy muy popular y que ha tenido muchísimas versiones y películas. Así que nada más, nos vamos a hablar sobre el Nosferatu en este nuevo Villanos del Cine. ¡Comenzamos! ¡Suscríbete al canal! Allí podréis saber las novedades del canal, publico todo lo que subo aquí además de noticias, fotos y encuestas. En Instagram sobre todo podéis ver mi faceta más personal. ¡Os espero a Carpis! Ahora disfrutad del vídeo. Nosferatu Intenta adquirir el castillo legalmente pero al llegar un hombre llamado Hatter, comienzan a ocurrir extrañas muertes. Orlock es uno de los monstruos más icónicos del horror clásico que rivaliza con Drácula, Godzilla, el monstruo de Frankenstein o incluso el hombre lobo. Él es el más fiel en todos los sentidos a la representación tradicional de vampiros en el folclore, siendo una criatura horriblemente demoníaca en lugar de un caballero atractivo. El conde Orlock era una adaptación no oficial del famoso conde Drácula de Bram Stoker. Sin embargo, debido a que el estudio no pudo obtener los derechos de Drácula, optaron por crear a su propio personaje. Al final, los dos vampiros se convertirían en seres totalmente diferentes, ya que Drácula se haría conocido por su encanto caballeroso y astucia, mientras que el conde Orlock llegaría a encarnar el lado mucho más demoníaco y enfermo del vampiro. Irónicamente, el conde Orlock es mucho más fiel a la verdadera mitología, excepto por la debilidad de la luz solar, que se agregó a la película y luego se convirtió en un elemento básico en la ficción de los vampiros. Durante las noches, vaga por las calles en busca de nuevas víctimas a las que chupar la sangre con sus colmillos. Tras alimentarse de ella, regresa a su castillo donde dormita en su ataúd. Posee poderes de cambio de forma para confundir a sus víctimas y matarlas. Además, también tiene una fuerza inhumana con unas enormes garras para matar. Tras cargar en un barco todos los ataúdes, despierta y mata a los tripulantes. Luego, el pueblo teme por las sucesivas muertes que hay. Así, dicen que empezó una enfermedad, una plaga en el terreno. Para matarlo hay que hacer que tenga una distracción duradera que logre hacer que Nosferatu no llegue a tiempo suficiente para poder esconderse bajo las luces del sol. Y esto funciona utilizando a una mujer de puro corazón como Cebo, cuya sangre sea tan delitosa para el gusto del vampiro que haga que este no pueda llegar a tiempo a su morada y morir bajo las luces del alba. Nosferatu tiene poderes demoníacos y es, sobre todo, considerado el más poderoso de todos los vampiros que existen, incluso mucho más que el Comdedácula. El que más se destaca es su levitación. Prefiere levitar a caminar. Vuela a grandes alturas, inoptiza a las personas para hacerlas vampiros o sus fieles sirvientes y puede provocar pequeños temblores en una superficie deseada para distraer a sus enemigos. Tiene una gran fuerza sobrehumana a pesar de su delgado físico e incluso posee poderes telequinéticos. Gracias a la manta de polvo santo, sus poderes son eternos y mucho más fuertes y debido a su falta de exposición al agua bendita, el ajo. Las estacas en el corazón y la luz del sol técnicamente es inmune a estos métodos para matar vampiros y probablemente es inmortal. Orlock es el modelo principal usado para definir el estilo de vampiro ficticio que a menudo es apodado no esferatu a raíz de la película. Si bien comparado con el conde Drácula, Orlock no posee ni el encanto aristocrático ni el atractivo de su predecesor. Totalmente repulsivo en apariencia, se asemeje a una especie entre una rata y una araña y es mucho más similar a las imágenes del folclore histórico de vampiros, que fueron descritos como cadáveres andantes imbuidos por una presencia demoníaca. Él duerme en suelo sin consagra, infectados con la muerte negra y trae la peste y enfermedad con él. Es seguido a todos lados por ratas, quienes tradicionalmente son las que llevan la peste negra. Orlock es famoso por ser el primer vampiro en la historia en ser destruido por la luz solar. En el folclore anterior, los vampiros estaban incómodos por la luz solar, pero podrían sobrevivir a su exposición. También, a diferencia de los vampiros tradicionales, Orlock no es destruido por clavarle una estaca en el corazón, sino por una mujer pura de corazón que esté dispuesta a ofrendarle su vida. En términos de estereotipos de películas de terror, otros vampiros basados en este personaje son criaturas que existen entre los límites de un vampiro y un mutante. La película de 1979, Nosferatu, Vampiro de la Noche, fue un remake del original. Algunos de los personajes vuelven a tener los nombres originales dados por Stoker, incluyendo a Drácula, pero claramente se basó en la versión de Orlock. Drácula fue interpretado por Klaus Kinski, como una criatura patética y solitaria, nostálgica por el amor humano. La película 2000, Shadow of the Vampire, presentó un relato ficticio de la filmación de Nosferatu en que Masses Wreck, interpretado por William Dafoe, realmente es un vampiro. En la novela de Kim Newman, Anno Drácula, Orlock es parte de la guardia carpatiana de Drácula y es el gobernador de la Torre de Londres. Orlock aparece como parte de las fuerzas alemanas junto con otros personajes del cine mudo como el Dr. Caligari y el Dr. Mabuz, que intentan crear al Balón Rojo en la secuela de Newman, el sanguinario Balón Rojo. Orlock también ha aparecido en varias ocasiones en la popular serie de videojuegos Castlevania. En primer lugar, desempeñó el papel de jefe de Castlevania Symphony of the Night, en el que es conocido como Orlocks. En la versión japonesa del juego, su nombre es Orlock. Asimismo, en Castlevania Aria of Sorrow y Castlevania Dawn of Sorrow, el traje de Orlocks se puede equipar como una armadura. El villano El Maestro aparece en la serie Buffy Cazavampiros y fue un excelente ejemplo de Nosferatu en la cultura popular y obviamente inspirado en el conde Orlock. También ha aparecido en cómics como en la novela gráfica de Viper Comics del 2010, titulada Nosferatu, que cuenta la historia de Orlock pero en un entorno totalmente moderno. También apareció en un episodio de Bob Esponja, titulado Graveyard Shift. Al final del episodio se revela que él es el responsable del parpadeo de las luces en la historia del terror de Calamardo Tentáculos. Cuando lo descubren, él sonríe y el episodio termina. Por último, Jose Force adaptó una ópera rock titulada Orlock el Vampiro. Y hasta aquí llegamos hoy. Este ha sido el villano del cine sobre Nosferatu. ¿Qué os parece este personaje? ¿Habéis visto su película? ¿No lo conocíais? Para los más jovencitos os recomiendo mucho esta película. Es muda, a lo mejor no os gusta por eso. Era un estilo de cine muy diferente, pero de verdad que merece mucho la pena ver y conocer este tipo de cine. Y no tanto cine comercial y de terror que tanto nos abunda ahora y que en ocasiones es bastante malillo. Hay que saber también de dónde viene este cine y creo que es una peli muy, muy reivindicable. Muchas gracias por ver este vídeo, espero que os haya gustado. Nos vemos en el próximo. Dale like, comparte, suscríbete y dale a la campanita para estar atento a todos los contenidos del canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós.